Señor Marco Andrade, Secretario General de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. Buen día, buen día a todos. Buen día, señor Presidente, diputados que los acompañan, buenos días, trabajadores, público en general. Mi nombre es Marco Andrade, soy Secretario General de la Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, una de las centrales obreras más grandes del país, que aglutina a más de 100.000 trabajadores en todo el país. Nosotros, evidentemente, hemos venido en el día de hoy preocupados por esta discusión. En la parte de afuera hay una cantidad importante de trabajadores. Ayer, hoy, también están allí, que no han podido ingresar. Y nuestra preocupación es que hay en esta tribuna y en esos asientos, trabajadores de la empresa minera han ocupado todas las sillas. Sin embargo, nuestros compañeros están allá afuera y no han podido ingresar a este recinto. Señor Presidente, deberíamos ser mucho más democráticos. Deberíamos ser mucho más democráticos y permitir, no solamente a los trabajadores de la empresa minera, que están aquí de las 8 de la mañana, sino que también deberíamos permitir a esos trabajadores que están allá afuera, porque también son panameños y tienen derecho a estar en este recinto. Así que hacemos esa denuncia y esa inquietud de parte de la CONUCI. Queremos, nosotros, para entrar en el contrato que nos trae aquí, que nos aqueja, evidentemente estamos preocupados por ese contrato. Bueno, nosotros hemos, tenemos aquí el contrato, tenemos copia del contrato que se pretende aprobar en esta asamblea. Tenemos también aquí la Constitución Nacional y tenemos también un documento que nuestra confederación, conjuntamente con otras organizaciones, hemos publicado, es un estudio que se ha hecho precisamente del contrato. Este documento se denomina las venas abiertas de Panamá. Ese título obedece a que ese contrato establece dos prórrogas de 20 años para la extracción precisamente de todo ese material que hay en esas áreas. Pero también hay un tercer paso que le permite a la empresa de manera indefinida seguir explotando nuestros recursos naturales. Y eso es hasta que se seque, hasta que no haya vida, hasta que se extraiga y hasta que se destruya todo ese área que va a ser explotada en esos territorios. Por eso es que se van a secar, se va a hacer inerte ese espacio donde se va a extraer todos esos recursos naturales. Señores, estamos hablando de aproximadamente cerca de 20 mil hectáreas que son las que se van a explotar. Que es donde se van a extraer todos esos minerales. Imagínense que el canal de Panamá tiene alrededor de 1.400 hectáreas de terreno. Pero el área donde se va a explotar, el área minera, el área que se le está o que se le va a conceder, estamos hablando de más, un poco más de 20 mil hectáreas. Y no solamente eso, señores, no solamente eso, sino que además de ello, hay otras concesiones que están esperando que este contrato se apruebe. Y eso va a significar casi la mitad del territorio panameño utilizado para la extracción de minerales. Esto es serio. Y si aquí estamos defendiendo intereses, estamos defendiendo intereses. Y entendemos que los trabajadores defienden su interés de trabajar. Porque ahí, obviamente, sacan los recursos, el dinero para poder sostener su familia. Pero aquí también estamos panameños, que estamos preocupados no solamente por el empleo de más de 200 mil trabajadores en este país, sino que estamos preocupados por el futuro de este país, la consecuencia que va a tener este contrato minero. Hay un término que se utiliza para lo que va a ocurrir. Hay un término. Estamos hablando de un ecocidio. Ecocidio significa destrucción al ambiente. Significa destrucción a la naturaleza, al ecosistema. A eso obedece el ecocidio. Y ese ecocidio que va a ocurrir allí puede tener consecuencias irreversibles para el ecosistema, para el ambiente. Y eso tiene que preocuparnos a todos. No solamente a los trabajadores de la mina. Tiene que preocuparnos a todo el pueblo panameño porque todos vamos a ser afectados cuando hablamos de que se va a utilizar alrededor de la mitad de nuestro país en estas actividades mineras. Entonces nosotros nos preguntamos si en este país los profesionales, los políticos, los trabajadores no somos capaces de tener políticas económicas que permitan el desarrollo adecuado de nuestro país sin atentar contra el ecosistema. Y estamos preocupados porque fíjense, nosotros no sabemos realmente quiénes están detrás de esto, cuáles son los panameños que están detrás de este contrato porque no aparecen. Los panameños que están en esas empresas no aparecen, están ocultos. Y los diputados de este país y el gobierno de este país no han develado quiénes son los panameños accionistas de esas empresas mineras. Sería bueno conocerlo y sería bueno conocerlo porque sí tenemos que hablar de los patriotas de los que defienden el país y tenemos que hablar también de los traidores. En esta constitución establece claramente en el artículo 118 en el artículo 118 establece el régimen ecológico hablando del ambiente. Esta constitución también regula eso y nos dice el artículo 118 es deber fundamental del Estado garantizar que la población vive en un ambiente sano y libre de contaminación. Yo me pregunto si en esa trabajo minero no va a haber contaminación. No hay una mina del mundo que se haya desarrollado en donde no haya contaminación. El artículo 119 dice el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción del ecosistema. Y yo me pregunto si los diputados de este país si el gobierno de este país va a defender el ecosistema. Si los panameños que están en su casa vamos a permitir que se destruya la naturaleza que se destruya el ecosistema. El artículo 120 también señala que el Estado reglamentará fiscalizará y aplicará oportunamente la medida necesaria para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre fubrial y marina así como de los bosques tierra y agua se lleven a cabo racionalmente de manera tal que se evite su depredación y se asegure su preservación renovación y permanencia. Ese contrato viola la constitución nacional en materia ambiental. Fíjense en 1997 se firma el gobierno firma primer contrato con petaquilla minera en aquel entonces el presidente de la república era Ernesto Pérez Valladares pero en ese periodo donde se aprueba ese contrato que luego es declarado inconstitucional por la corte uno de esos diputados que aprobó ese contrato inconstitucional fue el actual presidente de la república Laurentino Cortizo y su vicepresidente Carrizo está vinculado a esta empresa minera entonces nosotros nos preguntamos si no hay intereses de esos ciudadanos con respecto a este contrato minero ese contrato minero tiene cláusulas que afectan la soberanía del país cuando se le concede a la empresa la oportunidad de administrar el espacio aéreo donde está operando pero el artículo 3 de la constitución nacional dice el único de su párrafo el territorio nacional no podrá ser amased cedido traspasado enajenado ni temporal ni parcialmente entonces nosotros nos preguntamos si los diputados si el gobierno si la población vamos a permitir que ese contrato sea firmado o sea aprobado por la asamblea de diputado y así por aquí nosotros hemos escuchado algunos funcionarios hablar y decir algunas cosas que realmente nos preocupan y nos llenan de vergüenza porque son profesionales han estudiado han ido a una ola de clase han ido a la universidad y aquí nosotros escuchamos al señor Severo Sousa al referirse al contrato en la parte que tiene que ver con el compromiso que el gobierno asume de cómo va a administrar las ganancias o el dinero o la regalía que le va a entregar la empresa al gobierno y Severo Sousa dice que lo que está en ese contrato donde el gobierno se compromete con la empresa de cómo va a ser la utilización de ese recurso lo ve como algo natural como un estado como un país permite que una empresa en una cláusula le diga cómo es que va a utilizar sus recursos en qué país estamos viviendo esa es la vergüenza más grande que nosotros hemos podido apreciar de un ciudadano en un contrato yo quisiera saber si los diputados que están obligados a defender los intereses de la nación van a aprobar esa cláusula y van a aprobar ese contrato porque cuando tú revisas el artículo ciento ciento cincuenta de esta misma carta magna nos dice que los diputados actuarán en interés de la nación los diputados están obligados a actuar en interés de la nación no en interés de los beneficios de una empresa sino de la nación de tu primera responsabilidad con la nación es con los ciudadanos de este país yo quiero saber si ese contrato se aprueba con qué cara mirarán a su familia con qué cara mirarán a sus hijos aquí cada cual tendrá que asumir la responsabilidad que corresponde porque debemos asegurar un país no solamente para hoy sino para el mañana para las futuras generaciones el compromiso es con las futuras generaciones nosotros somos pasajeros debemos garantizar que los ciudadanos del futuro debemos garantizar las aguas la flora la fauna un territorio donde donde nos podamos o donde ellos se puedan desenvolver pero este contrato no está garantizando nada de ellos este contrato tiene un sinnúmero de afectaciones y por eso nosotros decimos que los diputados de este país están obligados a rechazar este contrato los diputados de este país están obligados a votar en contra de este contrato porque viola la soberanía atenta contra el territorio panameño y aquí técnicos que han pasado y que han estudiado también ese contrato han señalado que no es trescientos setenta y cinco millones de dólares lo que va a recibir Panamá porque hay setecientos cincuenta millones de dólares que son exonerados a la empresa y a sus filiales entonces nosotros nos preguntamos que va a ocurrir con ese contrato cual va a ser la postura de los diputados los campesinos en Donoso y también en el corregimiento de Omar Torrío están esperando que los diputados vayan a hacer la consulta allá en esos terrenos que vayan allá donde están los campesinos lo están esperando pero no han ido pero han traído los trabajadores de la minas aquí para que hagan coro para que aplaudan cuando llegan los defensores de la minera y para que abucheen cuando llegamos los patriotas los que estamos dispuestos a dar la vida por este país así como hicieron los mártires del 9 de enero y otros mártires que han caído por la defensa de la patria nosotros estamos exigiendo que se haga un previsito y que se haga una discusión real el pueblo tiene derecho a conocer ese contrato el pueblo tiene derecho a opinar sobre este contrato y el pueblo tiene derecho a decidir y por eso exigimos un previsito para que la población opine y decida sobre ese contrato minero que afecta los intereses a nuestro juicio de todos los panameños muchas gracias gracias a usted señor marco andrade siguiente participante